Bueno, sin lugar a dudas que esto es muy dinámico y tenemos novedades varias. Por ejemplo, la buena nueva de saber que estamos contando con una buena cantidad de precipitaciones, algo atípico para el mes y para la época del año, sin lugar a dudas, pero bueno, que nos reconforta y es un gran paliativo. Si bien ya se hablaba en los prósticos del tiempo de que febrero podía dar este tipo de afloje, pero bueno, se hicieron realmente eternos noviembre, diciembre, enero, esta zona, puntualmente esta zona de La Valleja, La Valleja mismo, Maldonado, parte de 33 Rocha y parte importante de Canelones, siguen siendo aún los más castigados. Pero bueno, por suerte de a poquito saliendo, lo cual reconforta, y más sabiendo que es el agro nuevamente quien va a salir a dar la cara por el país, ¿no? Es la principal fuente, no solamente a nivel laboral, sino de ingresos y de divisas de este país. Y bueno, lógicamente, exportaciones de los 10 rubros principales, nueve, dependen de manera directa del agro. Así que bueno, muy contentos por eso, vislumbrando un mejor pasar para todo el país. Luis, justamente en referencia a eso, te queríamos consultar, porque habían sido muchos los productores, o varios productores por lo menos, que tuvieron que apelar a la ayuda que brindaba el Ministerio, ¿no? Finalmente se ejecutó, se frenó, ¿cómo está esta situación en nuestro Parlamento? Por supuesto, sí, sí. A nivel país son más de 1.200 productores los que han apelado a este sistema, lo cual a nosotros nos enorgullece muchísimo, porque bueno, sabemos que le brindamos a la población y al productor una excelente herramienta financiera, porque nosotros creemos en la producción. Nuestra ideología se basa en producir. Entonces, lógicamente que estamos más que contentos de que esta herramienta sea tratada por tantos productores, porque hay que tener bien presente que desde la operativa del Ministerio de Ganadería, esta misma operativa apuntaba al productor familiar, que son 9.800 más o menos en todo el país. Y bueno, pudimos tener ese alcance. ¿Por qué tenemos ese alcance? Porque la gente que no quiere dejar de producir, no tiene de alguna manera, algunos por necesidad, y otros porque quieren redoblar la apuesta, son créditos muy blandos, de un 4% anual en dólares, que prácticamente en plaza no existe, salvo una segunda herramienta que armamos nosotros también, para quienes quieran operar con el Banco República, que tiene tasas de un 2,5 a un 4%, pero además esas tasas no se ven, simplemente ha tenido, en todas las tasas tan bajas, para el sistema agropecuario ha intervenido el Ministerio de Ganadería. Y después, lógicamente también, tenemos que decir que hay gente que está apostando a invertir, a reinvertir, a seguir, y hablar que aportando y apostando al agro, y hay otra gente que por necesidad, porque realmente estaba muy pelado en los campos, los agarró sin forraje, fue una seca en el peor momento, en un momento de cosecha del cultivo anterior y de siembra del actual, donde bueno, estuvo todo frenado, algunos tuvieron mejor suerte, porque los cultivos más aquí y más allá se mantuvieron, otros grellaron y se secaron, bueno, ha habido de todo. Entonces hay gente que ha necesitado esta ayuda, para comprar forraje, para comprar ración, para sistemas de agua, que son fundamentales.